Hola amigos, mi nombre es Tatiana Pérez Gutiérrez, soy estudiante de medicina en la Fundación Universitaria Navarra, UniNavarra. El día de hoy estaremos hablando acerca de la vejiga y la uretra. Primero hablaremos de la vejiga. La vejiga se encuentra ubicada entre los ureter y la ureta. Es un músculo reservatorio que tiene como función recoger la orina a medida que el ureter la vierten en ella. Se encuentra ubicada en la parte anterior pelviana y detrás del pubis. En la pelvis femenina vamos a encontrar que la vejiga se encuentra más baja ya que en la masculina está levantada por la próstata. La vejiga tiene una capacidad de almacenamiento de 2 a 3 litros de orina y acá podemos ver como es la vejiga vacía y la vejiga llena. La vejiga vacía se afina hacia adelante constituyendo el plano medio sobre su vértice y se prolonga con la pared anterior por el ligamento umbilical. Tiene 4 caras, una entero inferior, otra postero superior y 2 caras laterales. Y la vejiga llena desarrolla sus caras laterales por un ensanchamiento transversal y uno postero... y desarrolla una cara postero superior por un agrandamiento vertical y entero superior. Esto tenemos que la vejiga llena se vuelve redonda y conveza hacia el abdomen. La configuración interna de la vejiga vamos a encontrar que tiene una mucosa la cual es de un color rosado pálido y tiene unas paredes lisas y está levantada por algunos pliegues musculares. En su porción inferior vamos a encontrar 3 orificios, 2 de ellos son los orificios uretrales y un orificio interno, el cual lo vemos en esta imagen. Los 2 orificios uretrales y el orificio interno de la uretra. Las relaciones de la vejiga en la pelvis masculina tenemos que se encuentra relacionada con el sistema genital y en su superficie postero superior del fondo está encima de las glándulas vesiculosas y en su parte antero posterior está relacionada sobre la próstata. En la pelvis femenina encontramos que se encuentra en el fondo de la vejiga con el peritoneo y de arriba hacia abajo con el ismo del útero y también tiene relación con la vagina. La irrigación de la vejiga encontramos que está irrigada principalmente por la arteria ilíaca interna. Luego podemos ver la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. Las arterias vesicales superiores derecha a izquierda van a irrigar las porciones superior y media de la vejiga y las arterias vesicales inferiores derecha a izquierda irrigan la porción inferior de la vejiga y en el hombre van a irrigar la próstata y además las glándulas vesiculosas. El drenaje venoso de la vejiga se origina en una red venosa submucosa a partir de la cual se van a formar venas vesicales a nivel del fondo vesical. Y el plecho venoso vesical también está conectado con los plechos prostáticos si es en el hombre y el plecho vaginal si es en la mujer. Tenemos que la inervación de la vagina. La principal inervación de la vejiga, perdón, es a través de los nervios pélvicos que conectan con la médula espinal a través del plecho sacro. Además, la vejiga va a recibir inervación simpática de la cadena simpática a través de los nervios hipogástricos. Los nervios motores transmitidos en los nervios pélvicos con fibras parasimpáticas, estas terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Las más importantes son las fibras motoras esqueléticas que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Estas fibras simpáticas van a estimular principalmente a los vasos sanguíneos y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Ahora, hablaremos de la uretra. Primero, la uretra masculina. Tenemos que la uretra es el último conducto de las vías urinarias. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad libre del pene. Es la vía más común para la orina y también para la esperma. Respecto a la dirección de la uretra, vamos a encontrar que tenemos que al llegar debajo de la sínfisis, esta se va a dirigir hacia los cuerpos cavernosos del pene. En su trayecto se van a describir dos curvas. Una de ellas va a ser la posterior de concavedad dirigida hacia arriba y la otra, la anterior de concavedad dirigida hacia abajo. Y también ahí mismo podemos ver el ángulo infrapúbico y el ángulo prepúbico. La longitud de la próstata va a variar dependiendo de la edad. En el recién nacido, de 5 a 6 centímetros. En los niños de 10 años, aproximadamente de 8 a 9 centímetros. En la pubertad, de 12 a 14 centímetros. Y en el adulto, 16 centímetros. La uretra va a estar dividida en tres porciones. La región prostática, en la cual vamos a encontrar los conductos eyaculadores y sus dos orificios. La región de la uretra membranosa, en la cual vamos a encontrar las glándulas de Cooper. Aquí. Y por último, la uretra esponjosa, en la cual vamos a encontrar las lagunas de Morgani y la fosita navicular, entre el glándulo y todo esto. La irrigación y drenaje venoso de la uretra masculina. La irrigación, encontramos que la uretra prostática y membranosa están irrigadas por la arteria pudenda interna, la hemorroidal inferior, la perineal profunda, la dorsal del pene y los ramos transversales. Y la uretra esponjosa está irrigada por la arteria uretral. Y el drenaje venoso de la uretra masculina, van a drenar en la vena dorsal profunda, luego al plexo de Santorini, y luego al plexo vesículo prostático. Y a la vena pudenda interna. La inervación de la uretra masculina, va a llegar a la uretra prostática y a la uretra membranosa, los nervios procedentes del plexo hipogástico. Y a la uretra esponjosa, el nervio perineal superficial, dorsal del pene, y las fibras simpáticas. Ahora, hablaremos un poco de la uretra femenina. Es más corta que la del hombre, y es únicamente urinaria. Mide aproximadamente 35 milímetros de longitud, tiene un calibre de 7 a 8 milímetros, y es muy dilatable. Esta está inclinada en la misma dirección que la vagina, y tiene un cuerpo y dos extremos. El orificio superior o el cuello, o como lo podemos ver acá en la imagen, el orificio uretral interno, y el orificio uretral externo, o también llamado meato. La constitución anatómica, en su parte media, como lo vemos aquí, en su parte media va a estar como en forma de estrella. Va a tener esta constitución en forma de estrella. Sus paredes miden de 3 a 4 milímetros de grosor, y va a tener dos túnicas, una interna mucosa y una externa muscular. La irrigación y el drenaje venoso de la uretra femenina, está irrigada por la arteria hipogástrica intrapelviana, por la arteria vaginal anterior media y la posterior, la arteria pudenda interna y la arteria uretral. Es su drenaje venoso, las venas van a drenar a los plechos de Santorini, al plecho vaginal y al plecho vulvar. Si, encontramos que la innervación femenina, acá está el drenaje venoso, la innervación femenina, se origina en el plecho nervioso vesical, y en el nervio pudendo. Las aferencias viscerales, desde la mayor parte de la uretra, discurren en nervios asplátnicos pélvicos, aunque la terminación va a recibir aferencias somáticas del nervio pudendo. Y tanto las fibras aferentes viscerales como las somáticas, van a proceder de cuerpos celulares, en los ganglios sensitivos de los nervios espinales de S2 a S4. Y con eso terminamos el tema de la vejiga y la uretra. Espero haya aportado su conocimiento, nos vemos en un próximo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos en mi Instagram como arroba unina barra, y en Facebook como arroba unina barra.